¡Suscríbete! 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 Yo ya crecí, ¿ok? Puedo tomar decisiones solos. ¡Solo, c***o! ¡Suscríbete! ¿Pero qué? ¿Tienes algún problema con video? ¿Te molestan las cámaras? ¿Qué? No, no, a ver, Santi, no me molesta ni la... Abre, 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 abre... ¿Sabes lo que a la gente le gusta? Es la comida que esté riquísima. Y yo conozco a la mejor cocinera del mundo, mi mamá. Le puedo decir que puedo hacer... ¡No! ¡No! ¡Gracias! Estos son mis amigos. Con... Vota a favorito para el Open a través del Faban Chic. ¿Me estás escuchando, Matilde? Sí, papá, te estoy escuchando. Sí, claro. ¿Qué es lo que? Se te veo. ¿Fuente? ¿Fuente? Se te veo. ¿Fuente? Pero me dijo que fue por error. No, Lola... ¿eh? Ok, eso no es por error. Dionisio no lo hizo por error. Dionisio no lo hizo por error. Dionisio no lo hizo por error. Dionisio. Dionisio. ¡Dionisio! ¡Dionisio! ¿Cómo es? ¡Venicio! ¡Venicio! ¿Pero qué pasa? ¡Pero no hable fuerte! ¡Escuchame! ¿Sabes lo que significa? Que está mal de la cabeza, mano. ¿Y qué venía? ¿Y qué venía? ¿Y qué venía? O sea, te lo iba a contar, pero se me olvidó. Después pasó todo esto de Mateo y se me volvió a olvidarse. 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 Es una lástima. ¡Ah, bebé! ¡Ah, bebé! Miguel. Me pido por favor si vas a... Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. No tengo la culpa. Recién la vio. Obvio que es tu culpa, Delfi. Tenés que estar más atenta. Te estás equivocando, Ambar. ¿Entendés? Entiendo. Sí, no, Luna, que... Mira, tenemos que pensar alguna estrategia para dejar a Wang en evidencia. Quizá, quizá, quizá... Ah, perdón. Yo había sido parado. No siempre me pasa. ¡Ey, ey, ey! ¿Y cómo es exactamente esa medallita? Señor Alfredo, discúpeme, lo busca su hija, es urgente. Está en el living. Veré algo que ustedes dos les quiero decir. Y yo sé que ustedes dos no lo quieren oír. Por eso lo voy a hacer con esta canción. ¿Sabe quién es Luna? ¿Quién? ¡Es Sol, ven Sol! ¡Es Sol! ¡Ven 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 Sol! ¿Qué no sabrán que me lo hiciste? ¡Ven Sol! ¡Ven Sol! ¡Ven Sol! ¡Ven Sol! ¡Ven Sol! ¿De verdad te gusta Sebastián? Bueno, Sebastián es una gran persona. ¡No te lo pregunté a vos! ¡No te lo preguntemos!